Diego Sepúlveda, un joven recién egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Guadalajara Lamar, fue el encargado de dirigir el cortometraje Yo Primero, el cual participó en el rally universitario Expresión en Corto del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Si queda seleccionado tu cortometraje tienes que ir a dirigirlo ahí mismo en Guanajuato durante el marco del festival, en 48 horas lo tienes que hacer, todo editar, grabar, producir, todo lo tienes que hacer en ese rango de tiempo, pero previamente tuvimos un proceso en el cual nos estuvieron capacitando en diferentes áreas para dentro del cine, que es fotografía, edición, producción, dirección de actores, diseño de producción, incluso también nos dieron capacitación en guión para darle, para que ese guión que estuvimos desde un principio, mejorarlo y llevarlo al máximo para entregar un buen producto audiovisual dentro del festival. Se realizó en coproducción entre 5 estudiantes locales y 5 estudiantes de Colombia, ya que este fue el país invitado. El guión también es de Sepúlveda y plantea la historia de dos hermanas que desde pequeñas competían todo el tiempo, hasta llegar a la vejez y su última competencia. ¿Quién morirá primero? Los personajes, Doña Teresita y Doña Chuy. Algo que es como esencial del rally es que te prestan talento reconocido. Esta vez nos tocó trabajar con María del Carmen Farias y Paloma Bullrich, excelentes actrices que supieron demostrar qué era lo que quería yo con mis personajes, cómo llevarlos al máximo y pues personas sencillas con las cuales me gustaría volver a trabajar otra vez con ellas. Actualmente este cortometraje está en gira por diferentes universidades de todo el país con el objetivo de difundir y promocionar la próxima edición del rally universitario. Y si estás interesado en participar, puedes consultar más información en www.giff.mx. Podrás conocer el final de la historia de estas simpáticas hermanas hoy a las 10.30 y el sábado a las 9.30 de la noche en C7 Cortos por la señal de C7 Jalisco. Con imágenes de Rafael Guzmán, Adrián Peña, Elementos.